la revolución tiene sin duda alguna en el sector femenino de nuestra población un respaldo muy grande nuestro país puede sentirse afortunado en muchas cosas pero entre ellas la primera de todas por el magnífico pueblo que posee aquí no sólo luchan los hombres aquí como los hombres luchan las mujeres fidel castro rus la habana 23 de agosto de 2022 año 64 de la revolución estimadas federadas de la fiscalía cubana en el aniversario 62 de la federación de mujeres cubanas queremos hacerles llegar el reconocimiento por la entrega sin límites a la obra revolucionaria la fiscalía general de la república constituye un importante frente de combate en la construcción de la sociedad a la que todos aspiramos en la que el protagonismo femenino resalta y hace imprescindible el papel de la mujer en el cumplimiento de las misiones constitucionales asignadas a este órgano del estado muchos son los reconocimientos que en estos años han recibido nuestras compañeras por el aporte al trabajo de la organización y su destacada actitud ante las tareas que compartimos con la federación en este nuevo aniversario no podía ser diferente fueron condecoradas destacadas federadas recibió la orden ana betancur la fiscal provincial de villaclara mabel dipotet molinedo y la distinción 23 de agosto la vicefiscal jefa provincial de la habana es mil de olivares sánchez esta última distinción también se otorgó en los actos territoriales a la fiscal jefa provincial de guantánamo moraima velásquez romero y a la fiscal provincial de santiago de cuba ariana toledo esteva el futuro nos pertenece y con nuestro esfuerzo y dedicación podemos hacer que sea mejor y más justo el reconocimiento especial las condecoradas que nos hacen sentir orgullo y a nuestras mujeres cienfuegueras que obtuvieron la condición de vanguardia nacional en la organización y son la sede del acto nacional por el 62 aniversario muchas felicidades compañeras mujeres de acero y miel de la fiscalía cubana